Bueno, profesor Fernando González Rey, es un placer tenerlo aquí para nuestro curso de Epistemología Cualitativa de la Universidad de San Buenaventura, especialmente en el curso de Maestría en Psicología. Profesor, bienvenido pues a la clase. Muchísimas gracias por tu invitación, José Fernando. Para mí, tú sabes que es muy, me soy muy feliz de estar en el curso, di un curso allá cuando la maestría comenzó y que tú seas el profesor y podamos conversar un poco para que le llegue a los alumnos, pues para mí es una honra realmente. Gracias profesor, bueno bienvenido al curso y esta es una digamos una especie de conversación inaugural del curso y yo he tomado algunos de los núcleos de discusión que hemos realizado con los estudiantes de Maestría en Psicología y también de otros cursos de Maestría y estudiantes también de graduación que han empezado su iniciación científica y yo he reunido algunos de esos digamos puntos de discusión que hemos venido trabajando ahorita para conversarlo con usted, pues que usted ha sido el autor en efecto de esta plataforma. Me alegra mucho que esté extendiendo la epistemología cualitativa, además usted tiene un autor y un tremendo profesor, eso es un privilegio. Sí, muy bien. Bueno profesor Fernando, inicialmente quería proponerle un primer tema de discusión. En la investigación cualitativa, en las ciencias sociales hubo digamos un gran campo de tensiones en las ciencias sociales, la antropología, la sociología que monopolizaron ese tipo de investigación que llamaban cualitativa, pero digamos usted abre un camino diferente no solamente en la psicología, sino también para todas las ciencias sociales. Yo quería que usted un poco nos comentara alrededor de cuáles considera usted que son aquellos elementos y los procesos que se desarrollan en la investigación desde la epistemología cualitativa que digamos no son compartidos con esa gran categoría de la investigación. Correcto, Fernando. Yo creo que hay a veces un equívoco y es que se habla de investigación cualitativa como si fuese un paradigma en sí mismo, algo coherente, homogéneo, que comparte principios. Y es cierto, durante un tiempo la investigación cualitativa básicamente tuvo un carácter tan instrumental como lo tuvo la investigación cuantitativa. Sin embargo, nosotros tenemos que recordar que uno de los padres de este camino fue Dilday, Vilgen Dilday, que ya colocaba la diferencia entre el tipo de investigación y de metodologías de las ciencias sociales y de las ciencias naturales. Sin embargo, en el campo de las ciencias concretas, no de la discusión filosófica, donde tendríamos que hablar de la hermenéutica, Heidegger, Gadamer, ahí hay un campo muy fértil para analizar por qué hubo tendencias muy valiosas que no encontraban su expresión en la investigación cualitativa en la forma que ella tomó en las ciencias sociales en general en la década de los 80, te diría yo que fue el boom, finales de los 70, principios de los 80. Inclusive hubo una cosa muy interesante y es que la investigación cualitativa intentó buscar su paraguas teórico en la fenomenología. Sin embargo, la fenomenología, como a veces digo en mi conferencia, es un bicho de siete cabezas, como cualquier filosofía. Entonces tomaron el Husserl más inductivo, el Husserl que procuraba más una objetividad, hacer de la filosofía una ciencia tan objetiva como la matemática, porque él era matemático, sin embargo hay otros Husserl también con otras caras, y de ahí hubo un boom en los años 80, Bogdan y Taylor, Grassley, Strauss, Google y Lincoln, Densin, que en esa época, después ellos también han tenido cambios, porque en la ciencia y en el pensamiento humano nada estático, más que defendían que la investigación cualitativa tenía entre sus características que era una investigación inductivo-descriptiva. Entonces yo recuerdo que en mis primeros periplos también, finales de los 80, principios de los 90, te diría, en toda la década del 80, después que terminé el doctorado, yo procuraba un tipo de investigación cualitativa que nos permitiera construir un conocimiento que no se apoyara en los elementos destructivos y explícitos del interlocutor. Y por ahí es que surge la epistemología cualitativa, que tiene varios elementos diferenciales, yo te diría, muy importante, es el carácter constructivo-interpretativo que le atribuye a la producción de saber. O sea, siempre construimos el conocimiento como un modelo de pensamiento que se inscribe en el marco de nuestra teoría, en un momento particular de esa teoría que va evolucionando. Por lo tanto, el saber nunca es una aprehensión última y por tanto nos desprendemos del concepto de verificación, del concepto de demostración. Y lo que tenemos es la búsqueda de formas de inteligibilidad que apoyan nuevas prácticas humanas, que son eficientes para resolver muchos problemas, pero con eso nos podemos caer en la ilusión de que dominamos el mundo como el mundo es. O sea, tenemos capacidad de actuar sobre el mundo y obtener determinados efectos, abrir determinados caminos y mantener una perspectiva de producción de inteligibilidad. Pero entre el mundo y producción de conocimiento siempre hay una diferencia. Nunca la ciencia es un reflejo de la realidad. Yo creo que el punto más importante en que la investigación cualitativa se separa de las otras versiones que existen hoy de investigación cualitativa, o sea, la epistemología cualitativa es el carácter constructivo interpretativo del conocimiento que después se lleva al plano de la investigación cualitativa concreta. ¿En qué sentido? En la construcción de indicadores que nos permiten ir avanzando, no por expresiones explícitas de las personas estudiadas, sino por elementos indirectos que van tomando un valor en la construcción del investigador y nos permiten impótesis para producir un saber sobre la subjetividad que es la base ontológica esencial sobre el cual esta epistemología se desenvolvió y nos permite construcciones que están más allá de la conciencia, de la intención y del lenguaje intencional de las personas estudiadas. Esto es un gran desafío, estos son caminos difíciles de inteligibilidad, sin embargo nos permite saberes que las otras teorías para explicar los problemas que nos interesa estudiar en la investigación no nos posibilitaron. Y entonces estamos en ese camino. Muy bien. Digamos que un elemento importante que junto con los estudiantes de maestría hemos estado leyendo sus libros y sus artículos, es el lugar que va tomando la teoría en ese proceso constructivo de la información. Es muy interesante, por ejemplo, cuando hemos discutido que alguna de las máximas de Levi-Strauss en la antropología era que el fin último de la ciencia social es poder constituir una ley general que explique la cultura como una totalidad sin importar la que sea. Allí, digamos, hay una presencia distinta que toma la teoría en esa visión estructural de la investigación cualitativas y quisiera, profesor, que usted nos pudiera indicar en esta línea particular que estamos desarrollando con usted en la maestría de la ensamoridad de altura la teoría que, como digamos, usted la toma, como la entiende y qué expresión toma también en esa posición de la información. Eso es fundamental, José Fernando. Yo creo que uno de los temas más maltratados de la psicología ha sido el uso de las teorías. O sea, se han visto las teorías como grandes sistemas macro a los cuales se les reportan los datos de la investigación y se pretenden los términos universales y fundacionales de una teoría encontrarle significado a esos datos. Y yo creo que eso es un absurdo. O sea, las teorías son sistemas de inteligibilidad que nos proporcionan categorías, conceptos, que nos facilitan la producción de significados en el proceso investigativo. Y eso es significado en su interrelación de bienes y construcciones teóricas que son compatibles con la teoría más abarcadora que la fundamenta, no por un problema de fe, sino por un problema de trabajo intelectual del investigador que crea esa compatibilidad y permite ver cómo la teoría toma formas de inteligibilidad en una investigación concreta. Sin embargo, la teoría es un sistema vivo. Las teorías están en movimiento. Las teorías que no viven se convierten en dogmas. Yo creo que hay dos niveles de las teorías. La macro teoría, que tiene un conjunto de categorías que forman un sistema y que produce múltiples vías de inteligibilidad y nuevas representaciones, incluso nuevos problemas para la ciencia. Y la teoría que hacemos necesariamente cuando investigamos. O sea, el positivismo nos impuso una visión empirista donde la investigación se convertía en colecta de datos y posteriormente relaciones estadísticas o demostraciones experimentales, etcétera, para llegar a una conclusión general. Aquí esa conclusión general no existe. O sea, toda investigación nos proporciona un modelo, que es un modelo teórico, que son los significados que el investigador ha podido ir construyendo de la diversidad tremenda de informaciones que emergen en el curso de la investigación y que evidentemente tienen legitimidad en tanto permiten ver nuevas cosas, construir nuevos significados y seguir avanzando. Por ejemplo, si tú ves en mi propia historia de vida, mis primeros libros de motivación moral, mi tesis de doctorado, a mí me permitieron un momento en un camino. Sin embargo, nada de eso quedó estático. No es que yo hubiera descubierto ningún principio universal, sino que eso permitió que este modelo de pensamiento que hoy compartimos, debatimos, que nos sirve de base al camino de nuestro grupo de trabajo, exista hoy en una dimensión que en aquel momento ni yo soñaba desarrollar. Por eso mismo, porque las ideas van dando lugar a nuevas ideas, se crean nuevas representaciones que a la vez nos permiten inteligibilidad de nuevos problemas que nuestra teoría nos permite construir sobre la realidad empírica. En la realidad empírica los problemas no están, son los elementos de esa realidad que permiten que un problema gane una forma de expresión sobre la realidad, se extienda en ella y evidentemente produzca una alternativa de saber. Muy interesante. En este camino, ya que usted habla de su historia en la formación, profesor, la personalidad fue una categoría que teóricamente, estamos hablando de la teoría y su implicación en la investigación, la personalidad fue una categoría muy importante en su obra, pero también en el desarrollo de la psicología soviética y también en Occidente la categoría tuvo otro tipo de desarrollo. Sin embargo, digamos, usted hoy escribe menos de personalidad y la subjetividad es el foco de varios años hacia acá. Yo quisiera que usted nos comentara, comentara al grupo, a los estudiantes, qué es lo que, digamos, cuál fue esa procesualidad en su formación que le permitió, digamos, avanzar, abrir otras zonas de sentido, para ahorita, digamos, apostar en una categoría que sentimos tiene mayor valor heurístico, abre caminos seguramente más dinámicos, más diversos que como lo tenía seguramente la personalidad, que fue una categoría central en su obra y en muchos autores. Pues, sí. Mira, la cuestión es que en la psicología soviética el tema de la personalidad era un tabú por el carácter ideológico que tomó la confrontación materialismo-idealismo. Entonces, subjetividad siempre, incluso hasta hoy, en muchas personas se identifica con subjetivismo. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. El subjetivismo es algo inmanente a la mente de la persona y la subjetividad es un desarrollo del psiquismo humano en el nivel de la cultura que toma formas simbólico-emocionales que no existen en ninguna esfera del mundo animal. Sin embargo, Tosti, una investigadora soviética de forma reciente, decía que en los estudios de la personalidad fue donde más se avanzó sobre el tema de la subjetividad en la psicología soviética y yo creo que tenía toda la razón. Por ejemplo, si tú analizas los conceptos últimos de Vygotsky más desarrollados, que son conceptos que entigan mucho más al investigador, sentido, Pirishivani, el pensamiento como pensamiento de una persona que siente, que sufre, que padece, el pensamiento dentro del flujo de vida del sujeto que piensa, tú vas a ver que Vygotsky comienza a interesarse por cómo las funciones no son elementos aislados, sino que existen dentro de unidades más complejas que implican al sujeto de la función. Esa es una cosa importantísima. Y Vygotsky avanza sobre ese liado de Vygotsky, que fue bueno el laboratorio donde yo me formé en la Unión Soviética, en la época fue discípula de Vygotsky y usa un término que Vygotsky usó, pero que no amplió, que es el término formaciones psicológicas, en formaciones motivacionales. Entonces, ya Vygotsky empieza a pensar la personalidad, no como se veía en Occidente, sistema de dimensiones, de rasgos, con la honorosa excepción, que no voy a hablar porque no hay tiempo, de Gordon Alport, que yo siempre recomiendo que acelera. Entonces, y quizás en consonancia con alguna de las ideas de Alport, sin dominar a Alport, son esas coincidencias que se dan en figuras que avanzan sobre la complejidad de un problema, Vygotsky empieza a ver la personalidad como sistema de formaciones psicológicas complejas. Entonces nos habla de ideales morales, de autovaluación, de afecto de inadecuación, y comienza a pensar en dinámicas motivacionales realmente complejas que escapaban de la representación de la persona. Y en su libro clásico, ya Vygotsky dice, discúlpenme, Bosholi dice, la personalidad es un sistema que en su desarrollo se emancipa de las condiciones inmediatas del medio externo. Por tanto, de esto es un sistema subjetivo, porque precisamente podemos emanciparnos de la inmediatez del medio externo cuando somos capaces de organizar nuestras proyecciones, nuestros proyectos y nuestras ideas dentro de la fertilidad de nuestra imaginación y nuestra fantasía. Y estas son producciones subjetivas. Pero, sin embargo, posteriormente el tema de la subjetividad, después de los años 70, de los cambios en la Unión Soviética, entra explícitamente, incluso Chuknovky, que fue mi orientador, ya habla en el 88 del problema de la subjetividad en la psicología soviética, pero se mantiene en un nivel no orgánico de producción teórica y no llega a desarrollar una línea coherente de investigación entre los investigadores más audaces que comienzan a usar el concepto. Sin embargo, ese concepto tuvo en la psicología soviética un gran déficit. Y es que el tema de los simbólicos, de las formas simbólicas, de las realidades simbólicas, que es un tema que siempre es totalmente subjetivo, te das cuenta que lo desarrolló muy fuertemente Kassir, el filósofo, es un tema que entra muy tarde en la psicología soviética. Y es Davidov, un discípulo de Leutief, que nunca había citado a Oshovic, quien en el 92 hace un artículo donde integra el tema de lo simbólico y relaciona conciencia, funciones psíquicas y personalidad. Y lo más interesante, en ese artículo cita innumerablemente, innumerables veces a Oshovic. Yo pienso que conceptos como ese, el concepto propio de sentido en Vygotsky, que a pesar de su carácter inacabado, algo que era muy común en la obra de Vygotsky, por la brevedad que tuvo, Vygotsky daba destellos brillantes, no tenía ningún acabamiento en los destellos. Y algo que se observa en los conceptos de Vygotsky es la ausencia de una definición ontológica nueva en relación a los conceptos tradicionales que manejaba la psicología soviética y la psicología de forma general. Sin embargo, cuando tú ves el concepto de sentido que Vygotsky dice, el sentido es el conjunto de factores psicológicos que emergen en la conciencia con la aparición de la palabra, tú estás viendo que nos está hablando de una categoría de un nuevo orden, sin embargo no consigue definirla en un nuevo plano. Pero nos está hablando ya de una categoría de la conciencia que toma vida y se expresa en la actividad del lenguaje. Por lo tanto, una categoría mental que existe en el plano de la acción. Y eso fue, para mí, bueno, fue muy inspirador para el posterior desarrollo de mi concepto de sentido subjetivo y de la forma en que es también una anticipación muy fuerte del tema de la subjetividad. Profesor, cuando nosotros hemos tenido en la maestría diferentes profesores que nos acompañan y que también son internacionales, en algún momento tuvimos un debate con el profesor Martin Packer, en el que él nos planteaba cómo, digamos, la subjetividad era problemática incluirla como categoría, objeto, digamos, de la psicología y de las ciencias sociales por su oposición a la objetividad. Nosotros, digamos, teníamos allí una atención importante con el profesor Packer, pero yo quisiera también un poco que usted nos comentara alrededor de cuál es, digamos, en su línea de pensamiento, esa relación entre la subjetividad y la objetividad que para nosotros no parecieran categorías polares, sino que son categorías que se integran en una forma de pensamiento científico más compleja y no necesariamente en extremos. Es que me asombra que el profesor Parker, que es un autor que ha escrito mucho de Vygotsky, que tiene artículos excelentes y que está muy influido en la obra de Vygotskyana, coloque eso, porque de qué objetividad está hablando, una objetividad concreta, porque incluso la definición de Lenin de materia es todo lo que existe independientemente de nuestros sentidos. Y posteriormente, este autor que es tan provocativo, este filósofo que entró en moda, pero que es un poco extravagante también, caramba, se me escapó el nombre, pero él dice, lo único que discrepo con Lenin es que no es independientemente de nuestros sentidos, es que nuestros sentidos están inmersos, inmersos. Entonces, Vygotsky decía una cosa fantástica, él decía, la persona, y colocaba el ejemplo que venía de Rimbot, porque Vygotsky además tuvo un diálogo con todos los autores de su época extraordinario, dice, la persona con un delirio de persecución no es que esté en un mundo irreal, es que está en la realidad de sus emociones. Entonces, Vygotsky fue uno de los primeros en esta psicología que tuvo un diálogo grande y una influencia fuerte del marxismo, en reconocer que las emociones humanas y el mundo psicológico humano es tan real como el mundo dentro del cual tiene su génesis esa psicología. Entonces, ¿de qué objetividad estamos hablando? Yo creo que la subjetividad es una de las cosas más objetivas cuando se habla del hombre, porque a veces hacemos una contraposición a objetividad-cultura, y lo único que pudiera sustentar esa contraposición, yo pienso que un concepto estrecho de cultura, es que la cultura tiene un conjunto de cuestiones plasmadas, monumentos, lenguajes que son compatables. Sin embargo, la cultura es una producción totalmente subjetiva, y precisamente subjetividad y cultura van de la mano. El mundo humano es un mundo de la cultura, y es la subjetividad humana la que permite permanentemente un potencial creativo que no está explicado por ninguna de las condiciones objetivas en que el creador surge, y en que el ambiente social acompaña a la figura del creador. Esas producciones subjetivas, no subjetivas que están fuera de la realidad, subjetivas que nacen en una realidad, pero que no son una reproducción mimética de esa realidad de otro orden ontológico. Porque cuando hablamos de la mecánica cuántica, estamos hablando de un otro orden ontológico, pero la mecánica cuántica en sus inicios le creó dilemas a la objetividad metafísica que regía la visión empirista y materialista de ciencia, en el sentido de, por ejemplo, el principio de la incerteza de Heisenberg, que la partícula es proceso y es compúsculo, pero sólo se puede determinar en una de esas dos condiciones, y no se pueden aprender las dos. Y cuando se crearon el estudio de las partículas en la mecánica cuántica, resulta que no se sabía, o la polémica filosófica era, lo que estamos estudiando es el movimiento real de la partícula o la forma que toman los movimientos de la partícula bajo la acción de nuestros instrumentos. Y es que el saber humano es una producción subjetiva. Por eso me extraña extraordinariamente. Yo creo que la subjetividad es una forma de objetividad no concreta, porque lo que para mí la objetividad son los fenómenos que son capaces de generar inteligibilidad en los términos humanos y de ser acompañados en procesos de construcción del conocimiento. Por tanto, hablamos en la policromía de lo humano de múltiples objetividades. Hablando de esta relación entre ontología y realidad, profesor Fernando, nuevos, digamos, acontecimientos, nuevas procesualidades en la dimensión subjetiva, en la dimensión, digamos, de la subjetividad en términos más sociales, más globales, encontramos fenómenos, por ejemplo, como la economía, como los procesos, digamos, del Estado Islámico, que es una, es otra configuración, son otras socialidades que se están constituyendo, y inclusive hemos discutido con usted alrededor de cómo, digamos, las ciencias sociales hoy en día se enfrentan, digamos, a unos fenómenos frente a los cuales el sistema de representaciones que ha constituido y sus definiciones ontológicas y la forma como conciben los procesos humanos, pareciera que no dan cuenta, digamos, para poder explicar en términos histórico-teleológicos, estas nuevas formas, digamos, que toma lo humano, que nos desafían no solamente en el plano más empírico de la realidad, en el plano, digamos, más factual, sino en el plano, digamos, más emocional y más intelectual, al vernos limitados para poder explicar ese tipo de fenómenos complejos. Yo te digo honestamente, José Fernando, yo no explico por qué esa visión que yo te diría intentando satanizar lo que hoy se nos presenta como el Estado Islámico, que realmente es una cosa impresionante y realmente tiene componentes bárbaros, pero cómo nos vamos a asombrar ante eso después de haber existido un nazismo, después de haber existido un estalinismo, y ahí yo te repetiría algo que Bauman dice fantásticamente, aunque Bauman no precisamente, es un estudioso de la subjetividad que dice, el holocausto no fue una patología humana, el holocausto fue la otra cara de la subjetividad. Entonces nosotros yo creo que pensamos la subjetividad en términos domesticados, porque tenemos una herencia de un racionalismo, de pensar que la razón humana domina las prácticas humanas, y yo siempre he dicho que la razón está al servicio de la subjetividad. Y evidentemente no habrá elementos objetivos que linealmente puedan explicar la explosión subjetiva, que nos ha impresionado a todos, que el fenómeno del Estado Islámico ha creado. Como los jóvenes europeos creados en Inglaterra, formados en una cultura occidental, se unen al Estado Islámico. ¿Qué nos permite explicar eso? Porque lo que sería visible es decir que son seres patológicos. O sea, ahí caeríamos en la patologización que hoy caracteriza en gran medida gran parte de las ciencias sociales. El niño inquieto no tiene déficit de atención y trastornos de hiperactividad. O sea, esa tendencia rotular que siempre nos ha ocultado la verdadera naturaleza compleja de los fenómenos. Incluso te recuerdo, Fernando, una cosa muy interesante, aquel libro de Foucault, donde Foucault no hace el texto, ya a veces se escapan los títulos, que Foucault hace, coloca el legajo jurídico en la época, el legajo médico de este hombre. Ah, yo, Pierre Rivier, que maté a mi madre, mi hermana y mi hermano. Entonces, leer ese libro es fantástico, porque estos son legajos de hace muchísimo tiempo y cuando tú lees el libro, tú dices, caramba, el acto es una barbaridad. Sin embargo, la comprensión del sentido del acto se da en el diario de Pierre Rivier, catalogado como un loco, que no lo era. O sea, es que bueno, una de las cosas de Foucault fue la frustración al concepto de locura unido al concepto de patología y exclusión. Digamos que uno podría plantear, profesor Fernando, que esa tendencia, como usted lo decía ahorita, a la patologización de lo desconocido es justamente una muestra de los límites de la comprensión en el sistema de representaciones que tenemos. Pareciera que es, digamos, una de las salidas a los fenómenos a los que difícilmente podemos encontrarle sentido en nuestro campo de inteligibilidad. Parece que es una salida relativamente cómoda. Relativamente cómoda y salvadora de los estatus quo establecidos. Por eso es que la subjetividad es una categoría tan subversiva. Si tú analizas, contra la subjetividad va a estar la iglesia. Siempre tenemos el fenómeno de pederastía en los padres. Contra la subjetividad van a estar los sistemas autoritarios. ¿Por qué? Porque evidentemente la subjetividad siempre trae las alternativas, la policromía, no la reducción del humano a una verdad. Y contra la subjetividad va a estar el propio capitalismo, que manipula desde fuera formas de objetivación del éxito, del logro, de la aceptación social, que son masivamente consumidas. Y por lo tanto no tiene ningún interés en precisamente que exista la policromía que permite incluso la oposición efectiva a las formas hegemónicas que el sistema toma hoy. Entonces, todas las formas de poderes se van a oponer a la subjetividad. Porque todas las formas de poderes se protegen de precisamente las opciones subjetivas que no se dejan dominar por esos poderes y que representan el principio del fin de esos poderes. ¿Quién iba a decir que Víctor Franklin en un campo de concentración iba precisamente a reflexionar sobre el sentido de la vida y después iba a hacer una obra que iba a enriquecer tremendamente la visión del humano? Entonces, precisamente ese germen que nunca se deja colonizar, que siempre tiene la resistencia, que siempre genera la alternativa como forma de realización, es extraordinariamente subversivo para que los sistemas normativos dominantes lo acepten. Y no tenemos una cultura de la subjetividad, vivimos en una cultura de la objetividad. Justamente esos son los temas que nosotros, y más que temas, procesos de formación que intentamos promover en la maestría en psicología, porque además los estudiantes, digamos, se encuentran en una especie de callejón y es, quieren posicionarse críticamente, la teoría la asumen críticamente y a veces cuando se enfrentan a los escenarios sociales de investigación y cuando se enfrentan, digamos, a sus contextos, especialmente aquellos más institucionalizados, allí ellos, digamos, se debaten un poco entre, tengo una posición crítica, pero también, digamos, asumo las consecuencias de lo que implica confrontar la institucionalidad. Ese tipo, digamos, de elementos alrededor de lo que es un joven investigador, que creemos que la maestría es ese proceso de un joven investigador o una joven investigadora que se va constituyendo en este caso como una persona que tiene unos posicionamientos, que plantea, digamos, una palabra y que la puede plantear argumentar. Esa es una de las situaciones más complejas que ellos están viviendo, más, digamos, en un mundo en el que, por ejemplo, la dimensión del trabajo es una de las dimensiones más coercitivas, una de las, digamos, a veces más anuladora o quizá obstaculizadora de los procesos de singularización del propio investigador. Allí el investigador se ve en un conflicto. Profesor, usted que tiene tanta experiencia en la investigación, usted que puede, digamos, comentarle a jóvenes investigadores. A veces es mucho lo que me has preguntado y creo que es un mensaje esencial para ese grupo de jóvenes que lo único que me lamento es no ver las caras bonitas de las colombianas que deben estar en ese grupo y los hombres no se sientan dolidos. O sea, siempre me llevo muy bien con ustedes, pero realmente extraño a Colombia por las caras de esas mujeres jóvenes. Porque aunque ya con edad, evidentemente me tengo que recrear mi vista. Mira, yo creo que el investigador, muchas veces incluso queriendo ser crítico y asumiendo formas alternativas a las que fueron dominantes y que hegemonizaron parte del siglo XX y que hasta hoy en las instituciones de enseñanza de la psicología, sobre todo en América Latina, siguen hegemonizando. El pensador, el investigador se ve como un científico, y coloco aspas, porque quiero hacer una sección de la palabra científico, como un científico instrumental y técnico. Se llama que el investigador es ante todo un pensador. Pero como el positivismo, que tantas décadas, casi un siglo o más, porque hasta hoy sigue siendo hegemónico, hizo una ruptura entre cultura y ciencia. La cultura se da para el campo de la literatura, las artes, etcétera. Y la ciencia se da en el uso riguroso de instrumentos que nos permiten demostrar e evidenciar realidades fácticas. Y eso está muy impregnado en el imaginario del investigador. Y nosotros, desafortunadamente, con excepciones grandes, que yo creo que tenemos grandes investigadores en la historia de la psicología de América Latina en todas las tendencias, pero América Latina ha sido mucho más una maquiladora de pensamientos producidos en el mundo anglosajón y en el resto de la Europa Occidental, que un centro de producción de nuevos pensamientos. Entonces, muchas veces, yo recuerdo, como yo le decía a mi estudiante, no profesor, porque yo soy behaviorista. Y yo decía, ¿y por qué tú, siendo tan joven, tienes orgullo en identificarte con algo que es tan viejo? ¿Por qué no eres tú y con tu pensamiento vas descubriendo y vas desgrosando caminos dentro de esa gran aventura que es la ciencia en sus formas de construir nuevas cosas? Y yo creo que para esto, Fernando, hay algo que tenemos que crear y a los jóvenes de la maestría se los digo con toda sinceridad. La maestría es el primer paso en el desarrollo de un científico y es que tenemos que leer mucho, trabajar mucho y tener una fuerte cultura general. Yo no me imagino un psicólogo bueno sin conocer a Dostoyevsky, sin conocer a Tolstoy, sin conocer a Milán Kundera, sin conocer a Sandor Maray y posiblemente he dicho nombres que a lo mejor algunos de los que me están oyendo nunca lo han leído. Pero si ya le siembro el bichito para leerlos, yo me voy a sentir muy feliz. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo leí Ana Karenina, la releí porque yo la leí en mi juventud, pero un libro nunca es una versión definitiva dada por el autor porque toma permanentemente nuevos sentidos en la complejidad del lector. Y yo leí siendo adolescente Ana Karenina, me gustó, saqué conclusiones para mi filosofía de la vida que estaba en el proceso de desarrollo. Pero ahora que la leí en mi edad ya bien madura, para mí fue un libro de texto, yo lo subrayé porque muchos de los conceptos que nosotros usamos en el trabajo de investigación científica están dados por Dostoy en la complejidad con que nos describe la psicología de esos personajes. Y Milán Kundera decía que la literatura tenía el privilegio de entrar en zonas del ser humano que por su complejidad nunca serían parte de la ciencia. Y yo siento que el desafío de la teoría de la subjetividad es decirle a Milán Kundera, hacemos una ciencia que genera formas de inteligibilidad tan complejas como la literatura y que trata de acompañar esas formas de inteligibilidad con el desarrollo de formas de construcción de saber en las relaciones que se establecen entre los seres humanos en la investigación científica. Porque la investigación es un verdadero escenario de nuevas relaciones de desdoblamiento y de un tejido social extraordinariamente complejo. Y desgraciadamente eso se vio muy simplificado por la idea de la muestrica de personas totalmente, como decirte, la palabra la empleorista no subordinada sino, como dije Fernando, domesticada. El buen estudiante que está sentadito para que venga el investigador a un grupo de 50 le aplique su magistral cuestionario, no les interese que piensan los jóvenes ni sobre el cuestionario, ni sobre él, ni sobre la institución. Y después sacar una conclusión edulcorada que la defendemos desde un rigor científico que en mi opinión en este momento se ha convertido totalmente obsoleto, no apenas en la ciencia del hombre, sino en las ciencias fundamentales como han demostrado René Tom, Prigogini y los grandes investigadores contemporáneos de la química, de la física, de la geología, etc. Ya que usted nos habla ahorita sobre ese proceso de la investigación como tal, los estudiantes en este momento de maestría están ingresando, van a ingresar al campo, van a empezar, digamos, están preparando todos los elementos y toda la forma de, como están pensando su problema investigativo, sus objetivos para poder, digamos, hacer todas las preparaciones de ese escenario social de la investigación que, digamos, usted muy bien nos ha, digamos, nos ha preparado también a través de sus diferentes libros. En este proceso, este proceso, digamos, de entrar al campo, a veces surgen en los jóvenes investigadores un poco de temores y, o a veces, digamos, hay una cierta rigidez por esa visión instrumental que usted nos describe de la ciencia muy bien alrededor de que el instrumento ya estaba prefabricado y solamente era un asunto de la aplicación, pero usted nos, como que nos provoca, nos invita, nos exhorta esa que, esa dimensión instrumental, digamos, sea superada por una visión diferente, pareciera como si, de todas maneras, el investigador en esta perspectiva tuviese que desarrollar configuraciones subjetivas en la acción científica que superen esa forma de instrumentalismo que ha dominado la ciencia, más en la ciencia positivista. O sea, ¿usted qué puede comentarle a estos jóvenes investigadores que están en ese proceso, en ese momento tan importante, tan decisivo en sus investigaciones? Yo creo que el investigador es, ante todo, un iconoclasta, una persona apasionada que va a disfrutar de lo que hace. Y precisamente esa persona apasionada fue totalmente excluida, tú muy bien lo dices en un texto tuyo ahora para la calificación a través del principio de la neutralidad. Entonces, ¿qué ocurría? Iba aquel investigador timorato con un guión totalmente preparado para una realidad que no se somete a guiones, para una realidad que es caótica, que llega y lo que los muchachos que van a investigar se burlan de él y entonces él tiene que tener un recurso para ganarse a los muchachos y usar su propia burla para entrar en contacto con ellos. Entonces, esa creación fresca del investigador es fundamental para hacer ciencia. El investigador tiene que entrar en un contexto, él lleva siempre algunos recursos, algunas herramientas, pero evidentemente lo más importante es cómo se configura ese contexto de diálogo que toma múltiples formas porque el instrumento no es más que una vía para estimular la expresión del otro y para que se desdoble en otros instrumentos que permitan garantizar esa expresión. Entonces, yo lo que le diría a los investigadores es que investigar es una aventura creativa, es un placer. No se puede investigar con guiones rígidos, con una camisa de fuerza amarrada. Se tiene que investigar y en la medida en que tú transitas el campo, las informaciones que van apareciendo no son resultados en sí, son resultados que están construidos en tus ideas, en formas de tu pensamiento, en reflexiones que has desarrollado y que tienes que tener seguridad en ti para organizarlas, defenderlas y presentar tus resultados de investigación. Eso es lo que yo le diría a un juego de investigador. Para el parte de los estudiantes nuestros de maestría están en ese momento también, ya digamos, hablando de su trayecto de vida, están considerando, digamos, si ingresan o no, digamos, al campo científico de manera más, digamos, vehemente, más directa o si, digamos, continúan unas prácticas profesionales alrededor de la psicología o quizá otro tipo de disciplinas. Pero digamos que en el campo, digamos, dedicarse a la ciencia, profesor, ¿usted qué les podría decir? Porque, digamos, que la maestría en Colombia también es justamente un tránsito en el que muchos, digamos, seguramente van a ser personas... O, digamos, otras personas también, digamos, la ciencia, la formación científica no solo alimenta a un investigador, sino un pensador, digamos, en su propia vida, en la procesualidad de su vida. Para terminar, profesor, ¿usted qué les podría decir, digamos, a estos jóvenes, digamos, que están analizando ese proceso en su propia vida, en su propia trayectoria de trabajo? ¿Usted qué es un investigador que, digamos, que ha pasado una buena parte de su vida justamente dedicado a eso, a la producción de ciencia, a la producción de conocimiento? Mira, yo quiero recordarle a mi auditorio ahora, que desafortunadamente no lo veo, ¿no? Que seguro hubieran salido múltiples desdoblamientos y otras discusiones, que una de las cosas que rompe, por ejemplo, esta visión de ver la ciencia, que representa la epistemología cualitativa, las estructuras disipativas de Prigogine en el campo de las ciencias naturales, la teoría del caos de René-Metón, todos estos sistemas que hoy nos presentan una complejidad que no es aprehensible por la aproximación directa a un instrumento que ya se convierte en resultado, es que profesión y ciencia no son incompatibles. Y esto el primero que nos demostró fue Freud. Freud fue, ante todo, un clínico, sin embargo, hizo aquella monstruosa obra que fue el psicoanálisis, ¿verdad? Que es una construcción, evidentemente una construcción científica, con una concepción de ciencia que no nos logra explicitar, muy agarrada a veces a un positivismo todavía naturalista. Freud fue un hombre de su época, pero que sin embargo fue profundamente subversible y revolucionaria en las representaciones del hombre y de los procesos humanos que de allí se derivaron. Y eso salió de la clínica. O sea, que el hecho de que yo sea un profesional de la escuela o que yo sea un clínico, no implica que yo no sea un investigador. Yo soy un investigador en tanto me interesa que eso, estoy construyendo esas informaciones a través de las cuales estoy actuando en una práctica sobre los otros, se convierta en un saber que me permita defender un camino en el campo en que me desarrollo. Esa es la ciencia. Bueno, profesor, muchas gracias entonces por este gran encuentro y por, digamos, abrir nuestro curso de maestría en psicología. Este será el segundo nivel y esperamos que en el tercer nivel, digamos, nuevamente podamos tenerlo bueno con nosotros. Oye, es un tremendo placer saber lo que me gusta Cali, Colombia, además teniendo los amigos que tengo como tú, Eduardo, los múltiples amigos que tengo allá, Johnny, en fin. Realmente para mí será un placer. Espero reponerme de estos problemas que me han afectado la motricidad y por supuesto estar por allá por Colombia. Si ahora te lo estoy haciendo aquí de forma especial, evidentemente te voy a recordar esa invitación. Claro que sí. Muchas gracias, profesor Fernando, un placer. Profesor Fernando, muchas gracias entonces. Nos veremos entonces en Colombia. Gracias, caramba.